Esta es la cantidad que me paga Mari, Isabel Vlogs, trabajadora de campo y todas las youtubers de las que hablo aquí en mi canal. Si quieres saber más, quédate viendo el video. ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, antes que nada, si no me conoces, me presento, mucho gusto, yo soy Sam Soto. Aquí hago videos acerca de lo que tú más me pides aquí abajito en la caja de comentarios. O bien vía Instagram, ahí leo y respondo absolutamente todo. Ahí estamos más en contacto, así que si no me sigues aún, ve y sígueme. Y bueno, hago este video en especial, ya que muchas de ustedes y muchos de ustedes me han preguntado que cuánto me pagan las youtubers por hablar bien de ellas. Y bueno, en especial una seguidora llamada Dolores, que usa la cuenta de su esposo Javier. Bueno, me comentó en Instagram y aquí en YouTube que hay un video circulando acerca mío que trabajadora de campo me pagó por hablar bien de ella. Y bueno, yo quiero decir toda la verdad en este video. Bueno, primero que nada me dispuse a ver este tonto video que ni siquiera voy a mencionar. Igual, si este amigo me hubiera contactado a mí por Instagram, de verdad que yo le hubiera echado la mano con mucho gusto. Me encanta ver cómo, pues compañeros míos suben, de verdad que yo soy el que les pone el escalón. Yo soy de esas personas que le encanta ayudar al prójimo, pero no es así, no me contactó. Hizo este video a lo tonto y sin saber, diciendo que Bélgica o trabajadora de campo, como muchos aquí la conocen, me pagó para hablar bien de ella. Y dice que YouTube paga los millones. Bueno, pues yo les quiero decir cuánto me pagó trabajadora de campo Isabel Vlogs y la Mari Vlogs por hablar bien de ellas. Pero primero que nada voy a hablar de este video que me hizo tan tan feliz, me hizo el día. Porque bueno, como por ahí dicen, cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces eso quiere decir que voy por buen camino. Y de verdad, muchas gracias por dedicarme a este video. Ya, ahora me voy a poner un poquito serio. Bueno, donde recalca que yo soy una basurita y que no sé lo que es vivir en Estados Unidos. Que me tengo que ir a vivir para allá para saber lo que es y todo eso. Y de verdad que ni quise ver el video porque es un video que tiene imágenes y tiene pura voz. De verdad que no me interesa ver un video donde alguien no tiene los suficientes pantalones, por no decir huevos, Para hablar de frente, para hablar de frente en una cámara. O bueno, a lo mejor no tiene tal vez el presupuesto y no lo juzgo. Está bien amigo, pero yo creo que eso se hace directo vía Instagram o por donde tú quieras. Creo que eso se hace de frente. Oye, qué mala onda que me copiaste un video. Ahora resulta que en esta plataforma todos se copian. Que si Isabel le copia a Evester, que si Rutizan a Sandiel y todo eso. Creo que eso ya está muy quemado el copiar. YouTube es una plataforma libre para expresarse. Y bueno, resulta que la Mari Vlogs, Isabel Vlogs, trabajadora de campo, me pagan cero pesos. Así es, me pagan cero pesos. ¿En qué cabeza cabe que ellas me van a pagar por yo aquí expresarme bien o mal de ellas? Creo que si yo viera mi video y fuera la Mari, no me diera ni un peso. Por a veces no apoyarla en tantas cosas que ella hace con Juanito. O creo que no me hubiera dirigido mal hacia Evester. Siendo que ella es la más billetuda. Sinceramente es la más billetuda. Pero a mí no me importó. Yo le puse hashtag mamá coneja. Y di mi punto de vista y me valió. Y ya es aquí mamá coneja porque pues yo quise. Y este amigo dice que me tengo que vivir a Estados Unidos para superarme y saber cómo es la vida allá. Y digo, a mis 24 años, con una carrera ya hecha en medicina en la rama de radiología, con una cafetería, con un local de agencia de chambelanes, con esta plataforma, Siendo Tan Feliz en México. Yo soy de las mentes que dice, aquí en China, en un pueblito en donde tú quieras, tú te vas a superar si sabes hacer las cosas. A mí dame un carrito de frutas y de verdad que yo la hago aquí en China. Y bueno, repito, este dinero creo que es de mi esfuerzo y trabajo y también de los de algodón de azúcar. Creo que lo que paga aquí YouTube, siendo objetivos, creo que apenas si me da para la gasolina de todos mis coches. Porque como ustedes ya saben, soy fan de los coches y a mi corta edad he tenido todos los que he querido. Y creo que si yo lo hiciera por dinero en esta plataforma, ahí sí hablará pestes y no fuera objetivo, como yo supongo que lo soy, no fuera objetivo. Y creo, amigo, que te estás contradiciendo al decir que Bélgica y todas ellas me pagan. Creo que si ellas me pagaran, yo sí hablará directo. O si no me pagaran, yo hablará pestes como tú te estás contradiciendo. Solo hablas pestes para obtener dinero. Y verdad, así sean mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, lo que me pagan supuestamente o eso, apenas alcanza para los biles o biles, como tú dices, o Bélgica dice. Eso apenas alcanza para el peredial, para la luz, para el agua. De verdad que con eso uno no la hace y menos aquí en México y menos allá como está el dólar. Pero bueno, esperemos a ti te sirva eso. De verdad, muchas gracias por hacerme el día con tu video. Y como digo, aquí en YouTube hay personas críticas, hay personas que parecen de Televisa como otros. Y hay otros que parecen como de cable. Porque yo no voy a hablar pestes de la gente nada más por dinero. Eso no es lo mío. Yo simplemente hago esto porque me gusta y más que nada por ustedes. Porque de verdad que ni sé cómo me alcanza el día entre los dos trabajos, entre el gimnasio, entre mi familia, entre mis amigos y entre ustedes. Pero ¿saben por qué me alcanza el tiempo? Porque es lo que me gusta y porque es lo que le dedico a ustedes. Y de verdad no se crean eso de que YouTube paga los miles. A menos que seas Evester, a menos que seas Pautips, al menos que seas alguien grande, no vas a ganar lo suficiente como para vivir de esta plataforma. De verdad que apenas eso te va a alcanzar para los biles, para los impuestos, el agua, la luz, la renta. Apenitas y la libras. Así que Bélgica trabaja de otras cosas, evidentemente. Evidentemente Isabel pues y quién sabe si tiene otras cositas de promover ventas, promover esto. No se crean todo lo que dicen. Y menos terminé de ver un video porque ese video tiene más faltas de ortografía que la Mari y Juanito juntos. Sin ofender Mari, pero las cosas como son. Aquí está la respuesta. Si alguien tenía la duda de cuánto me pagan las youtubers por hablar de ellas, es ni un peso. A lo mucho ellas me ponen un corazón en lo que yo publico. Ni siquiera tengo contacto con Bélgica Rendón, alias trabajadora de campo. Creo que ella le puso feliz mi video que yo hice. Y a mí no me importa que si no llego a los 20 mil seguidores en tanto tiempo. Con que yo esté haciendo lo que me guste, chuladas. Y hay otros se quejan de, ay, ¿por qué le dicen chuladas? Porque pues para mí lo son. Yo aprecio a todas las mamás hermosas que me ven en este canal. De verdad, son como mis mamás, se los prometo. Bueno, es la última vez que respondo un video. Porque ni siquiera le iba a dar click a algo que tiene más faltas de ortografía que Mari. Ya lo dije, ¿verdad? Bueno, es la última vez que respondo. Y de verdad que si este compa hubiera tenido los pantalones y me contacta por Instagram. Quién sabe hasta una colaboración hubiéramos hecho. Ya ven, siempre hay que ser buenas personas y llegar por el lado bueno. No se dejen guiar por el dinero. Porque si fuera así, ya me hubiera ido a Estados Unidos a hacer videos hablando pestes. Y créanme que ni así hubiera obtenido lo que aquí tengo en México. Y ni así hubiera sido tan feliz como soy ahorita. Y bueno, como dicen ustedes, ya no lo repitas tanto. Pues ya al grano, en fin. Nadie me paga ni un peso aquí en esta plataforma por hablar bien y mal. Porque si no, no hubiera hablado mal de Evester. Pero bueno, ya poniéndonos serios, espero valoren lo que yo hago. Porque siempre todos los días trato de buscarme un espacio para yo responderles a ustedes. Para hacerles un video todos los días. Porque es lo que me gusta. Bueno, para todas las personas que me comentaron mi video anterior con una huellita. Aquí le van los saludos. Bueno, muchos saludos, bendiciones y abrazos para... Y bueno, si tú quieres un saludo en mi próximo video, coméntame aquí con un fajito de dinero. Y te estaré mandando muchos saludos en el próximo video. Sin más por el momento, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!